El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de PMX, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en vivo y en directo desde Lima, Perú. El tercer programa que hacemos internacionalmente aquí en vivo y en directo desde Lima. Estamos aquí felices porque vamos a compartir hoy el programa con un gran invitado, un gran amigo, un gran compañero, un hermano latinoamericano que también está muy preocupado y muy activo con respecto a los manejos periodontales hiperimplantarios. Y pues sean todos bienvenidos a este programa que, bueno, pues también va a marcar la pauta porque es el último programa de esta tercera temporada. Pues, bienvenidos todos aquí a Perú MX. Estamos tratando de que ustedes vean la imagen. Esperemos unos momentos más para que podamos pasar la imagen. Pero bueno, pues antes de empezar con nuestro queridísimo invitado, el doctor Jorge Alania, que está aquí con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches con todos. Agradecer a Carlos realmente por la invitación de estar aquí en tu programa, ¿no? Que ya lleva tres temporadas, en realidad muy bueno. Bueno tenerte en Lima, bueno escucharte realmente con muchos, muy libre, ¿no? Muy libre de todo, de presentar cosas nuevas, de, bueno, respetando siempre la biología, pero ir ahí con una visión diferente, una visión latinoamericana. Una visión que de repente pueda ajustarse a lo que nosotros tenemos dentro de Latinoamérica en cuanto a instrumental, productos, ¿no? Y poder de alguna manera seguir llevando los mismos resultados con la misma, respetando de nuevo, lo repito, la biología y llegar a lo que el paciente desea. Sí, claro, o sea, lo importante de todo, y lo platicamos hoy en el simposio en latín, implanto perio, es, pues, poder compartir como América Latina, pues, generar una escuela, ¿no? Y tú, Jorge, pues, eres un eje, porque, pues, bueno, eres un académico muy activo. ¿En qué universidad trabajas, Jorge, para las personas que no te conocen? Bueno, yo trabajo en Cayetano Heredia, que es una universidad privada en Lima, sí, es UPSH, Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde vengo ya desarrollando docencia desde el 2014, ya cuatro años ahí, en algún momento hemos estado como responsables del diplomado, ahora, bueno, nos dedicamos a la labor docente en posgrado y en pregrado también, en las básicas. Muy bien, pues, saludos a todas las personas que nos escuchan de la Cayetana, que seguramente estarán ahorita conectados a Imperium X. Y vamos a empezar, Jorge, porque tenemos un programa internacional muy nutrido, y, bueno, el tema que nos va a presentar el doctor Jorge Alania es importancia del tejido que ha actinizado en dientes e implantes. Voy a cambiar un poco la presentación, porque quiero que veamos algo, sobre todo, antes de empezar con los casos clínicos, que las fotos de Jorge ya las verán, son, la verdad es que son maravillosas, y también otro tema es que Jorge va a estar próximamente en México, entonces ahorita les platicaremos de todo esto. Resulta que desde el año de 1964, el doctor Neibers, el de la sonda de Neibers, y junto con el doctor Oshenberg, el del CIS, el de Oshenberg, el doctor Friedman y Iván, han mencionado la importancia de la encía insertada adecuada. Importante también mencionar, Jorge, que la encía, sabemos que hay un debate en el tema de si se inserta o se adhiere, ¿no? Sí. Sabemos que la encía se puede adherir o se puede insertar, las fibras de tejido conectivo son las que se insertan, pero bueno, ellos mencionaban desde este marco histórico que estamos observando es que, pues bueno, se pensaba que, y se piensa todavía en algunos momentos, que una zona angosta de encía puede ser, pues, susceptible a situaciones como injuria, condiciones donde puede generarse una recesión gingival, sabemos que también puede haber una condición donde los músculos puedan tener una mayor tracción hacia el margen, y que, pues, la encía insertada o encía adherida para muchos, en este caso, la encía que era atinizada, sobre todo en un complejo muco gingival, pues, obviamente tiene que tener un equilibrio, pensando en que, pues, obviamente no existe una susceptibilidad hacia la enfermedad periodontal. Esto ha generado una versión, pues, en muchos sentidos, tanto alrededor de dientes y ahora alrededor de implantes, porque ahora alrededor de implantes tenemos muchos estudios, y uno de ellos que yo cito demasiado, es el del doctor Sousa, que a lo mejor tú me podrás indicar más, eso es porque yo sé que tienes una escuela muy letrada en ese sentido, pero el doctor Sousa mencionaba en el dos mil dieciséis que la influencia del tejido creatinizado preimplantario es importante para evitar la incomodidad del cepillado y la, y, obviamente, permitir la salud preimplantada. El doctor Sousa mencionaba que se requieren más de dos milímetros de tejido creatinizado, y ahora, como tú sabes y como tú lo has expresado en tus webinars que hemos visto en tus Facebook Live, a todas las personas, invitamos a que vean al doctor Jorge Alania, que le den like al doctor Jorge Alania, que lo pueden encontrar al doctor Jorge Alania, y vean sus webinars y todo lo que hace en Facebook Live, y, bueno, mencionamos que en la nueva clasificación de la enfermedad periodontal hiperimplantar se menciona muy puntualmente que no hay evidencia científica real de que se requiera, si, esa mayoría de dos milímetros de tejido creatinizado, pero aún así se puede aceptar todavía, y en esta clasificación lo comenta el doctor Berglum, que con dos milímetros, con más de dos milímetros, pues la persona puede tener, pues obviamente una condición mejor. Yo quiero dar esta introducción para darle los controles al doctor Jorge Alania, y que nos hagan todas sus preguntas aquí en vivo y en directo, en inteligenciaedental.com, diagonal aula, en Facebook Live de Periodo Mx, en el Facebook Live de Inteligencia Dental, en el Facebook Live de Periodo Nacional 3016, en el Facebook Live de doctor Carlos Montiagudo, agradeciéndoles trauma a nuestros patrocinadores, y hoy vamos a hablar entonces de esto. ¿Cuánto realmente se requiere de tejido creatinizado alrededor de los dientes, si es válido, si no es válido, y también alrededor de implantes? Si se puede comparar estas condiciones, y con este estudio que están viendo en su pantalla, nosotros damos, pues obviamente, pues una idea de qué puede pasar, y de ustedes qué pueden encontrar con respecto a ello. Le dejo los controles al doctor Jorge, y voy a estar también yo interviniendo, preguntándoles, y bueno, pues, Jorge, ¿qué opinas entonces al respecto? Ok, bueno, a mí me gustaría, primero, por aclarar dos términos, ¿no? El primero es encía insertada o adherida, en el cual están en debate, y luego es encía queratinizada. Entonces, desde el punto de vista yo tengo, clínicamente, encía adherida. Claro. Y el término encía queratinizada es un término histológico, más que un término clínico, ¿no? Excelente. Entonces, yo necesito ambas, realmente. Yo, en mi opinión, yo sé que hoy en día, la revisión sistemática de King y Neiva, en 2015, habla de que ya no es tan importante el tejido queratinizado, sino más el fenotipo, que hoy en día es fenotipo, ya no veo tipo, el fenotipo gingival del paciente, ¿no? Donde un grosor de la encía hace que haya un mejor resultado, más que... Porque yo puedo tener mucha queratina, pero un fenotipo muy delgado. Y entonces, si este fenotipo, que es muy delgado, no es capaz de resistir la inflamación, que finalmente causa una reabsorción y causa una deformidad mucotingival, pues yo voy a caer en enfermedad. Entonces, y estos factores que puedan condicionar la inflamación son tratamientos de ortodoncia, cepillado traumático, oclusión traumática, todos los factores que ustedes puedan nombrar que sean desencadenantes o predisponentes según la clasificación de HAM, pues en realidad vienen a ser solo factores. Finalmente, lo que desencadena una recesión es el proceso inflamatorio. Entonces, desde ese punto de vista, yo necesito un fenotipo periodontal gingival grueso que resista el efecto de la inflamación, donde finalmente no me ocasiona una deformidad gingival. Entonces, bajo eso, es más importante, según la revisión sistemática de Kineva, alrededor de dientes o fonoimplantes, la encía insertada que la encía creatinizada. O sea, puedo mantener niveles de salud con un milímetro de encía creatinizada, pero teniendo un buen biotipo, una buena encía insertada, un buen fenotipo periodontal. Entonces, va más o menos el punto por ahí de distinguir que es, sin embargo, alrededor de implantes es distinto, ¿no? Alrededor de implantes de encía creatinizada en cuanto a su rol protector de los retos mecánicos que es sometido la encía durante la masticación, pues vamos a tener... hay otro punto de vista distinto, ¿no? Que porque yo no tengo encía adherida o insertada en el trafucoso del implante, ¿no? No se puede lograr todavía al menos... No se puede lograr al menos en pilares de titanio, no está demostrado. Se está consiguiendo mejores resultados en abatement de circonia, ¿no? Es diferente la situación clínica. Entonces, en este caso clínico que yo les muestro aquí, que es una Cairo RT3, y lo dialogamos hoy con mis alumnos, que si se deberían diagnosticar las recesiones que son como secuela periodontal, ¿no? Ajá, claro. En realidad, yo pienso que sí. No sé qué opina esto, Carlos, pero desde mi punto de vista, las que son también por secuela de enfermedad periodontal se deberían diagnosticar. Claro. No porque existe mi Cairo 3, ¿no? Sí, lo que incluso menciona, ¿no? El doctor Cairo, que pues es bien interesante esto, porque se menciona que las recesiones se deben diagnosticar con salud periodontal, pero ¿qué hay de las recesiones que quedan residuadas con un periodonto reducido? Exacto. ¿No? Tenemos la misma escuela en ese sentido. Entonces, es más, Cairo mismo señala que las RT3 están relacionadas con enfermedad periodontal y defectos sin fraosis. Entonces, yo les decía a mis alumnos que entonces, ¿para qué está la RT3 de Cairo si nunca la vamos a diagnosticar, no? Claro, sí. No tendría un caso de ser, ¿no? No tendría mucho sentido, ¿no? Sí. Entonces, en este caso estamos viendo una RT3 que definitivamente está relacionada a un defecto infraosio, ¿sí? Y que es afectada por la enfermedad periodontal, donde el tejido queratinizado es muy poco y la encía adherida, como ustedes pueden ver en la primera imagen, en el sondaje medio bucal, no está adherida, ¿no? No hay, llegó directamente a mucosa. No tengo encía adherida. Y yo tengo que seguir los factores que van a determinar el éxito de la cobertura y uno de esos es lograr inserción, porque finalmente si yo logro cobertura y no tengo inserción y ocasiono una bolsa periodontal, eso es fracaso. Claro. Para mí es un fracaso. Así yo haya logrado cobertura, para mí es fracaso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso que estamos observando, y aquí hacemos alusión de que ahorita estamos en vivo y en directo desde la plataforma de inteligencia mental.com, diagonal aula, y ya estamos en Facebook Live Imperio MX, para que todas las personas puedan compartir su presentación. Estamos viendo un caso del doctor Jorge Alaña. Entonces, yo te preguntaría, Jorge, en esta situación en particular, donde estamos viendo que hay pérdida de la papila, y que incluso, me dices que es una tipo 3 de Cairo, hoy las tipo 3, que bueno, podrían ser los que conocían, los que no conocen todavía la clasificación de Cairo, podría haber sido una clasificación de una clase 4 de Miller, hoy podría pensarse en que quizás aumentando el tejido queratinizado o el grosor de la calidad del tejido pueda tener mejores condiciones. Bueno, en realidad, ese es el punto, ¿no? De diagnosticar una Cairo 3 y de seguir la nueva clasificación, porque la nueva clasificación no solamente se basa en la severidad de la recesión, que sería Cairo, ¿no? Y en cuanto a tejido interproximal perdí, sino que tengo que ver el grosor quingival, que es el genotipo, tengo que ver la cantidad de tejido queratinizado, tengo que ver si UCA está presente o no está presente, porque eso me determina el cronóstico de cobertura, y finalmente lo que dice Zuckeli es que UCA necesita estar presente para lograr la adaptación bien del colgajo en más uno cervical. Y después es algo muy interesante, que es la presencia de STEP, que es una foto tomada de perfil, ¿no? Porque si el STEP es muy grande, ese escalón que se forma entre la unión de cemento con esmalte, si esta profundidad es mayor a 0,5, ahora se diagnostica como negativo, ¿no? Donde un colgajo desplazado coronal solo, con coágulo, no te va a estabilizar el colgajo, no es lo suficiente, y necesitas tejido conectivo, así tengas una buena banda, ¿no? Porque si no, ¿quién estabiliza esa zona del escalón, del STEP? Y si supera incluso los 2 milímetros, habría que rellenar eso con el clonómero, como lo comentabas hoy en día, ¿no? En realidad, pero siempre y cuando sea mayor a 2 milímetros, eso es mi punto de vista. Ya, claro. Yo te escuchaba hoy en la tarde y mostrabas un caso que me pareció muy simpático realmente, donde no existe ninguna preparación con clonómero, solo fue conectivo, pero creo que no superaba los 2 milímetros igual de profundidad. Eso fue una clave. Sí, sí, sí. Yo creo que cuando yo veo más, claro que también que si es más de 2 milímetros, ya me estoy acercando al paquete básculo nervioso, claro. Al paquete básculo nervioso, ¿no? Entonces, ya ahí entramos en esa parte. Pero lo importante es que ya debemos aprender a no solamente mirar las recesiones de frente, sino que hay que ver las de perfil también, ¿no? Y eso lo publicamos hace poquito en un webinar que sugerimos un protocolo fotográfico para que nosotros podamos tener un buen diagnóstico y para que nuestros alumnos puedan tener una mejor orientación del proceso de lograr una mejor cobertura radicular o de mejorar el biotipo periodontal o el xenotipo periodontal que es hoy en día, ¿no? Maravilloso, sí. Y entonces estamos, regresamos al caso. Sí. Entonces, en este caso, donde hay una RT3 con defecto infraboso y donde no tengo nada de tejido adherido y tengo una pequeña banda de tejido creatinizado, y eso lo pongo en discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, para Cairo y para Supelli no existe Miller 2 porque siempre va a haber una bandita de tejido creatinizado de en sí a libre para ellos, ¿no? Nunca llega a cruzar la línea mucocintival como tal. La gente está viendo nuestro cursor. Esta línea es esta, ¿no? Esta línea. ¿Tú la marcas? Sí. Esta línea es esta y siempre tengo un poco, ¿no? A pesar de que es una RT3, siempre hay una pequeña banda de encía libre que es la que refiere a Supelli que está creatinizada, ¿no? Entonces, por eso, es un término histológico, ¿no? Encía adherida no hay aquí porque la sonda entra y ya llegue a la línea mucocintival. No hay adherencia ahí. No hay adherencia de tejido cognitivo ni de epitelio de unión en esta zona, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este caso fue tratar de mejorar. A pesar de que sabemos que el pronóstico de cobertura va a ser incompleto, pues yo no puedo condenar a la pieza a irse, ¿no? Claro. Y no hay, no sé, escuchaba el doctor Lange en alguna de sus conferencias que lo peor que podemos hacer es reemplazar una pieza dentaria que se perdió por periodontitis con un implante, ¿por qué? Sí. Finalmente vas a tener igual periodontitis, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos condenados a... Y entonces, ¿ahí qué pasó? En este caso, bueno, vino... Esa es la foto inicial de cómo llegó. Así fue como llegó. Así fue como llegó, con la placa ahí, con la enfermedad periodontal activa. Estabilizamos a la paciente primero. Sí, nos preguntaba el doctor Enrique Cruz que está conectado desde Austin, Texas. Podemos dar la periapical a la carta. Ahí está la periapical. Ahí está la periapical. Entonces, veíamos un defecto infraocio en diagonal, ¿no? Que es lo que nos recalca Cairo para una red de tres que usualmente están asociados a la enfermedad periodontal y con un defecto infraocio. En este caso, es de una sola pared, ¿no? Y entonces, aquí importante porque el paciente tenía periodontitis. Sí. Sí, perfecto. Y estabilizamos primero la enfermedad periodontal, vamos. Hemos estabilizado la enfermedad periodontal primero antes de ir al tratamiento, ¿no? Esta es la foto después de estabilizar la enfermedad. Y acá me gustaría mostrar lo que nosotros evaluamos desde el punto de vista de una foto de perfil, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo poco tejido creatinizado, una inserción del frenillo agarrante y una profundidad de surco disminuida y siempre ocurre en el sector anterior inferior, ¿no? Y esto es a lo que su Kelly hoy en día lo llama colgajo reposicionado verticalmente porque ya no es un posicionado coronal sino que esta zona de aquí se tiene que reposicionar verticalmente y la única forma es hacer una resección muscular que, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero lo importante es haber estabilizado la enfermedad periodontal primero y haber, después de 28 días empezamos nosotros la cirugía, ¿no? En este caso ya no teníamos bolsa ni nada vamos a este es el micro bisturí que utilizo cuando el biotipo o el fenotipo se me compromete mucho que es una mini 15C ¿Qué maravilla? ¿Esta hoja de bisturí es vacilera? Surge Star Surge Star que es hostálmica Genial, ¿no? Genial Super genial Nos ayuda mucho realmente, ¿no? Nosotros preparamos el colgajo de esta manera, ¿no? Realmente la extensión del colgajo en este sentido va de lo que mide tu resección 3 milímetros más y 3 milímetros más por todo lo de Giovanni Zucchelli y bueno, después hacemos una parcialización de esta zona colgajo espesor total parcialización y luego hay una La parcialización, perdóname es que en México le llamamos desepitalización ¿Es exponer el conectivo? Es exponer, dejar periódico Ah, perfecto ¿Y esto cómo lo haces? ¿Con la misma hoja? Con la misma hoja Ah, perfecto Con la misma hoja y aquí utilizamos una mini legra para el decolado total y después hacemos una pequeña incisión profunda le decimos incisión profunda porque es un plano profundo paralelo al diente paralela a superficie radicular del diente y luego viene después de 2 milímetros y donde se empieza a exponer el músculo empezamos a ir hacia superficial y en este caso superficial es en un sentido muy horizontal porque los músculos en el sector ante el inferior se insertan casi casi 90 grados Entonces eso crea un problema al momento de querer reposicionar el colgajo hacia el coronel Entonces para que nosotros vayamos hacia afuera la incisión más superficial yo voy a tener que sacar una porción de ese músculo para que este colgajo que está en sentido horizontal pueda caer en sentido vertical de una mejor manera o de una manera de liberar tensión porque una de las claves en cobertura radicular es que no haya tensión en el colgajo Claro que sí sobre todo pensando en la liberación y el manejo y no compromiso de la circulación también Exacto Muy bien Entonces luego utilizamos EDTA como el protocolo al 24% ¿No? Mira, como ejemplo yo te pregunto porque aquí en Perú nos hemos encontrado con que no hay EDTA Sí hay Sí, nos decían nos decían no hay PrevGel ¿No? No hay Straum No hay Straum pero hay otras marcas Ah, que venden EDTA Que venden EDTA ¿Y cuál es esta marca? Puedes decirlo MetaBiomet que es una marca coreana Ah, no sé Escuchen eso eso es muy importante Sí No hay Straum a partir del 28 el martes hay Straum en Perú Tenemos un anuncio oficial Imperio MX señores y señores el doctor Jorge Aleano lo acaba de decir el 28 de agosto lanzan Straum en Perú Straum se lanza en Perú o sea es el día de Tacna Es el día de Tacna pero se lanza oficialmente en Perú Sí, claro así decir Ok en Perú entonces todos preguntaban doctor es que no hay Straum en Perú Straum ya estará en Perú Doctor Jorge Aleano y bueno ojalá y tengamos el ATI también por acá Sí Ya estaba Ya estaba Estamos con dos Style Labs de ATI de hecho se manejan muy bien ha habido Style Labs con Mauricio Araújo con otros ponentes más Maravilloso Bueno, pues no queremos sacarnos del tema pero es una gran noticia Entonces colocan el EDTA el 24% Sí Dos minutos ¿Y qué pasa si no ponemos EDTA? No, no pasa nada yo creo que lo que importa más en el EDTA es entender su función en cuanto a la biología ¿no? Y para mí es importante que entiendan lo que vamos a lograr finalmente tú lo que vas a adherir aquí que no hay cemento ¿no? El cemento se va son micros nada más Entonces estamos en dentina y lograr una adherencia en dentina es mucho más difícil entonces la idea y entonces la idea es sacar el barro dentinario al que estuvo expuesta esta superficie radicular que no es pristina porque ha estado expuesta ¿no? Entonces y remover ese smirley o barro dentinario y exponer fibras de colágeno por ahí ¿no? Y lo que queremos lograr es que el coágulo se adhiera de una mejor manera para que cuando el colgajo quiera invaginarse en una migración en la pital diga hasta aquí nada más porque hay un coágulo establecido entonces si no hay un coágulo establecido en ese nivel pues lo que no va a hacer va a salir de la cobertura pero no inserción y la idea es que también logremos un poco de encía insertada ¿no? Sí entonces ¿tú puedes pensar que todavía que si el injerto libre quizás pueda ser una alternativa para cobertura radicular? No tanto alrededor de dientes no tanto porque el injerto libre va a ser no sé si podremos volver aquí a la imagen si yo pusiera un injerto libre aquí esta zona es abascular y es la zona siempre más crítica de un injerto fungiva libre ¿no? No sé qué te pasa a ti pero en realidad uno es como que yo que si no lo uso sí yo también ya lo he dejado mucho de usar alrededor de dientes al menos no y si lo voy a usar todo tiene que estar del hecho periódico porque esta zona vascular es la que finalmente se terminaba necrosando y era la que querías cubrir y te obligaba a ir a una cirugía o a una intervención de dos fases ganar el tejido queratinizado primero y después hacer la cobertura y eso creaba un poco de fastidio en el paciente de dos intervenciones ¿no? Ahora yo puedo poner un conectivo aquí llevar el colgazo hacia coronal hacer el cambio del fenotipo y si quiero queratinizada porque no sé no te gusta cómo se ve la mucosa ahí pues le haces un peeling y vas a tener queratinizada porque genéticamente ahora el conectivo que está debajo está para producir claro y estamos llegando a 50 personas en vivo en el facebook que tienes buen rating buen queísimo jorge recordemos el caso recordemos el caso es un paciente que tenía enfermedad periodontal ahí está y obviamente tenía un periodonto pues solamente con una inserción inadecuada del franillo a mí me gusta decirla inadecuada y estaba pues ahí la bolsa periodontal hubo un tratamiento del tratamiento periodontal de la periodontitis imagino que era una etapa 3 por lo que se observa y bueno pues se promovió la posibilidad de aumentar el tejido que están empezando bueno de lograr en realidad mejorar el fenotipo periodontal porque el tejido que era utilizado no teníamos aquí lograr la adherencia y bueno después si queríamos tejido creatinsado como te digo para mí hacer un peeling basta muy bien el ETA que lo colocamos está nuestra estructura al final no llevamos el colgajo a más uno en esta vez porque no había necesidad o sea mi pronóstico máximo de cobertura no va a ser más uno o sea que en este caso colocaste perdón que te interrumpa en este caso colocaste un conectivo fue con un ojo libre fue un conectivo fue un conectivo dentro debajo aquí ah perfecto tomas un libre y lo desepitalizaste claro hicimos la técnica de su Kelly un cierto gingivalibre desepitelializado como tú decías nos encanta en Perio complicarnos con las palabras y se hizo un colgajo para poder cubrir ese injerto perfecto exacto entonces fijamos el injerto fijamos el injerto al perióste y después llevamos todo el colgajo hacia coronal no sé si haya una forma aquí más este es el injerto que está fijado el conectivo claro el conectivo solamente y no llevo el conectivo ni siquiera llega a UCA si ustedes ven UCA hasta este nivel porque en realidad ¿a qué le llamas UCA? la unión cemento adamantina que es un en otros países es el límite a menos cementario y les platico porque Jorge va a estar en México en la ciudad de México en un curso en enero y en México le decimos la UCA la unión cemento es mal la unión cemento pero ok ok perfecto estamos aquí entonces ese es el injerto que lo fijamos y es muy difícil para mí fijar el injerto al periósteo es complejo si es que yo no tengo una sutura del 6-0 se me complica mucho al periósteo se me complica mucho de repente hay otras alternativas de fijarlo en cruz y anclarse en otra parte posterior pero yo trato de seguir un poco las escuelas que nos vienen marcando que es muy difícil que me atreva a algo más nuevo mi filosofía de formación va así cada vez claro uno va intentando mejores cosas la idea es que podamos nosotros entender cada vez más cómo es la cirugía plástica y cómo actúa la biología para poder atrevernos a mejores cosas esa es la idea entonces esta es la foto final después del injerto suturado sí y estamos ahí y por ejemplo mejor que vamos a leer un poco las preguntas estamos leyendo las preguntas del facebook live saludos de colombia muchas gracias bueno todo el mundo te manda saludos muchas gracias daniel huerta torres un verdadero maestro ah mira daniel daniel va a participar en el congreso en el curso va a pasar a dar no daniel vino a lima ya una edición pasada muy buen amigo de nosotros es mexicano ya es también con corazón peruano pues todas las personas están en vivo y ahora platicaremos porque bueno ¿qué opinas del tejido creatinizado alrededor de de implantes o la mucosa que vale la pena engrosar alrededor de implantes? claro y bueno desde ahí me alcance es que en 2014 salió un apéndice de de terminología de que ya no le deberíamos llamar mucosa ¿no? porque eso confundía un poco a la gente porque mucosa para nosotros es todo lo que está de la línea mucogenival hacia pical entonces decir mucosa creatinizada confundía un poco a las personas a los odontólogos claro que desde la clasificación ultraestructural de mucosa masticatoria mucosa revestimiento mucosa especializada había la oportunidad de tener mucosa masticatoria alrededor del implante o mucosa creatinizada se sigue histológicamente llevando acá miren por ejemplo el doctor Ricardo Costa Magna buenas noches doctor Montegudo doctor Alania soy el odontólogo Ricardo Costa Magna y me pregunto la siguiente ¿en qué caso se debe restaurar el STEP a partir de qué medida de acuerdo a la profundidad previo a la cirugía de cobertor auricular y cuál sería el material restaurador indicado? que sería un problema que es un tema que podríamos haber presentado pero bueno vamos a contestarle al doctor Ricardo bueno para mí lo importante es primero determinar el UCE o el UCA en tu posición estéticamente guiada como la llama Zuckeli pero también está que mi paciente lo que va a gustar es ver no sé rosado y blanco si él ve una interfase amarilla en el medio pues para él va a ser fracaso entonces primero voy a buscar una posición estética si la posición estética está relacionada a la cobertura total que voy a tener y eso está relacionado a cuánto tejido interproximal tengo yo perdido y si he perdido un poco más entonces mi nivel de UCE o de UCA o de LAC va a ser llevado un poco más a apical porque mi pronóstico de cobertura no va a ser completo y lo hago antes y todo eso lo hago con esmalte o con resina porque ahí no se va a adherir nada lo que va por debajo si el step como yo hablaba si el step es más de 0.5 y no llega a 2 milímetros la cantidad de conectivo más el colgajo pueden suplir ese step hasta 2 milímetros después de 2 milímetros pues como tú lo mencionabas hoy en la tarde hay protocolos que se sugieren como usar ionómero yo creo que como te lo decía hace un momento si es más de 2 milímetros ya me estoy acercando al paciente bajo del nervio entonces como que ya utilizar ionómero casi no lo hacemos basta con el conectivo y el colgajo es suficiente lo importante para mí en esta etapa es que los chicos aprendan a determinar UCA y que en esta odontología moderna necesitas determinar UCA porque todo está ligado a eso todo está ligado al límite de melocementario porque yo veo el pronóstico de cobertura radicular está relacionado al límite de melocementario entonces a veces cuando se trata por ejemplo de una fracción y el esmalte está mucho más coronal los alumnos a veces o hasta nosotros mismos a veces no notábamos que lo que habíamos perdido eran las dos cosas tejido blando y tejido duro y biológicamente va a ser imposible que tú reemplaces tejido blando donde se perdió tejido duro y fíjate que nos preguntan que si se podría tener otra conectiva aparte del ETA yo creo que bueno no sé vamos a platicar yo creo que con que la superficie esté perfectamente bien limpia hay evidencia científica que ácido cítrico tetraciclina DTA y bueno pasando al último caso porque vean este caso las fotos de Jorge oye que buenas fotos Jorge la verdad es que yo yo siempre he alabado mucho tu trabajo en ese sentido me gustan mucho tus fotos yo las fotos las veo como una herramienta más como un vehículo sigan a Jorge en redes sociales van a ver un muy buen material y vamos a pasar a este caso clínico que está resumido en una imagen de tres de hecho aquí está vamos a verlo es una imagen bien bonita y bueno quiero saludar también a las personas que están conectando que ya llegaron a más de 60 en Facebook Live aquí en Perio MX y bueno vean qué situación voy a acercarme a la zona tenemos una situación Jorge platícanos un paciente de qué sexo cómo estuvo sí una paciente ya realmente mayor más de 60 años tengo que aclarar que estas imágenes pertenecen a la Universidad Peruana Cayetana Media donde yo trabajo que dice ahí por cierto posgrado que le danse a la Universidad Peruana Cayetana Media que es el lugar donde yo laboro hoy en día bueno veíamos que la línea mucogingival estaba muy 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 cerca de los implantes que no tendíamos fondo de surco tampoco entonces había una inserción inadecuada de todo el músculo y en realidad no es que la inserción sea inadecuada sino que perdemos tanto hueso en altura que la cresta se va acercando en realidad entonces lo que hicimos fue hacer una técnica de injerto gingival libre que aquí sí me gusta utilizarla porque la dejo toda completamente sobre periósteo y yo creo que el éxito de un injerto gingival libre o aumentar el tejido teletrizado que es el gol estándar de un injerto gingival libre ahí sí sí entonces voy a hacer siempre esta técnica siempre y cuando pueda dejar periósteo entonces aquí me permitía dejar periósteo en toda la zona ¿cierto? pueden ver el cursor me permitía dejar periósteo en toda esta zona entonces eso hacía que nosotros podamos pensar en un injerto gingival libre como una opción el detalle aquí es la inserción de los músculos y lo que hicimos para llegar a esta zona si ustedes ven el injerto está posicionado verticalmente en una zona que se veía prácticamente horizontal entonces lo que hacemos de nuevo es quitar un poco de músculo porque de nada me sirve tener encía o tejido queratinizado perdón alrededor de un implante o sea está queratinizado pero móvil yo no lo quiero móvil yo lo quiero fijo adrivo firme entonces no lo puedo insertar o no lo puedo saturar a un plano muscular tengo que retirar y solo quedarme con periósteo y que va a mejorar incluso la vascularización increíblemente este caso lleva 7 días creo que por ahí en Instagram publicamos ya el de 14 días y estaba súper súper bien con una revascularización muy muy buena deben entender que estas capas blanquecinas es la descamación del epitelio el epitelio que se va a ir necrosando y bueno va a haber nueva membrana de la sal y el queratinocito demora en producir nueva queratina aproximadamente 28 días y eso se va a volver normal o sea se va a volver a ver como una encía más rosada coral en este caso por ejemplo en este caso Jorge porque hay gente que está colocando implantes que no son periodoncistas y que no respetan también el tema del tejido queratinizado o sea en este caso que podría recomendarles a los odontólogos que colocan implantes y que quizás podrían evitar ese tipo de situaciones engrosar el tejido antes de la colocación y no no Carlos yo creo que esto es una muy buena pregunta porque yo creo que igual en los cursos que hablamos un poquito más de esto engrosar el tejido antes para mí es muy difícil porque todo sobre todo en estos casos de protocolos de o lo 4 o lo 6 o lo 5 o lo que sea o sean dos implantes para sobredentadura es muy difícil cuando el reborde está muy reabsorbido cuando tengo una clasificación del enjolizar de cantidad de donde solo me queda puro hueso basal entonces eso es complicado lograrlo si no tengo dos pilares y dos tornillas de cicatrización para sutura porque para mí y la sutura clave o uno de los puntos claves aquí es que el injerto libre quede muy adherido al perióste que es su única nutrición y necesito las suturas suspensorias en X entonces si yo lo hago antes tengo todavía todo plano sería como un injerto only si lo hicieras antes exacto yo no quiero que esté sobre el reborde sino yo quiero que haya una profundización de suerte también para facilitarle el paciente luego así sea una sobredentadura y mucho más si fuera una prótesis fija imagínate en esa zona y que no pueda tener un fondo de vestíbulo pues la retención de alimentos sería mucho más todavía mucho mayor entonces yo prefiero hacerlo después durante la segunda fase de los implantes porque puedo anclarme en los cicatrizadores para poder poner mis suturas en X maravilloso entonces es una opción que el doctor Jorge Alania nos comenta seguimos teniendo buenas respuestas buenas noches saludos desde Honduras ¿al cuánto tiempo retiro la sutura en el primer caso que se presentó? o sea sé que nos están preguntando del caso que vieron hace un momento ah perdonen aquí acabo de desconectarme en la plataforma de inteligencia dental aquí en este caso que pusiste incluso susturaste con ácido poliglicólico me imagino no por el color utilizamos polioxanona polioxanona ¿a cuánto tiempo quitaste la sutura? nos preguntan saludos vamos a estar por ahí también el próximo año te mando saludos Draccia Rápagos bueno doctora Carla Rápagos sí ojalá me vuelva a invitar pero si no la llevo aquí un buen compañero ahí vamos a estar me escribió hoy que te salude de su parte aquí estamos con ella entonces lo susturamos y lo retiramos en los 14 días ¿no? eso tiene una razón de ser biológica sí en realidad ya el epiterio de unión debería haberse reparado ¿no? y todo tu proceso de estabilización del coágulo ya pasó y recordar que todos estos injertos conectivos son injertos libres son injertos libres seccionados del cuerpo ¿no? donde la etapa de revascularización ya terminó al menos ya está encaminada después del décimo día entonces ya puedo yo retirar los puntos ¿no? oye nos pregunta nos dice una persona Patricia Aristizábal Álvarez que no sé de dónde seas pero bueno está contenta porque nunca había tenido el placer de escuchar al doctor Jorge pues tiene muchos seguidores Jorge bueno pues ya estamos por terminar amigos de Premium Mix Jorge ¿dónde vas a estar? a ver porque Jorge también es una persona muy activa ¿dónde vas a estar Jorge? a ver platícanos bueno primero nuestro curso máster internacional que es en octubre 5, 6 y 7 de octubre en la ciudad de Lima es el único curso donde todos los participantes pueden operar un caso clínico es teórico práctico clínico tienen su propio caso clínico y son 12 casos que vamos manejando ¿cuándo va a ser eso? en octubre 5, 6 y 7 de octubre tenemos solamente dos plazas libres ya luego estoy ahora mucho en Bolivia realmente la acogida en Bolivia ha sido muy 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 buena eso no lo puedes decir en México porque se puede malinterpretar pero lo han atendido muy bien en Bolivia ah bueno acogida muy bien es acogida señoras y señores aunque en México no se les vaya a ocurrir acogerlo mejor lo reciben muy bien perfecto vale para cuando estemos en enero que te cuides amigo mío sí 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 entonces agradecer públicamente a Sofía Cerrudo que fue la que nos abrió las puertas en Bolivia hace ya exactamente un año un año y desde ahí pues hemos ido visitando muchas ciudades estamos ahora en La Paz 30, 31 y primero bueno hablando de otras cosas de diseño de sonrisa un poco de manejo de distancia de inserción supratestal que ya no es espacio biológico ¿no? y que hablamos un poco de eso con reposición del labio superior y le llamamos un curso de diseño de sonrisa enfoque quirúrgico ¿no? para los que hacen carillas y se olvidan un poco de la parte gingival entonces vamos ahí después en la siguiente semana estamos en Sucre en un curso de cirugía plástica preventaria y preimplantaria que es acerca de estos temas acerca de lo que es cobertura radicular aumento de tejido terratinizado conformación de perfil de emergencia alrededor de implantes que es lo que hoy en día se necesita mucho hay mucha demanda de odontólogo general de tortonocista que colocaba implantes de tortonocista de mientodonocista y de todos los que coloquen y de la secretaria que coloquen implantes también entonces hay una demanda grande de este tema y luego bueno estamos bueno vamos a la ciudad del Cusco a editar una universidad privada que es la universidad indígena del Cusco todos se lo pueden ver en la página de Jorge Doctor Jorge Lania tenemos P3S que es nuestra filosofía de trabajo que es Planification Practice and Performance planificar tu cirugía practica tus habilidades y tenga un buen rendimiento un buen performance de tu cirugía finalmente por eso es que nuestros cursos siempre van orientados a ser teóricos prácticos clínicos y mencionar que estará Jorge por primera vez en México y México es a partir del 2019 vamos en enero a la ciudad de México y con Carlos Llamas que tuvo la gentileza de invitarnos a un diplomado en León en la ciudad de León entonces ahí vamos a estar en enero de 2019 en México ah pues maravilloso pues bueno amigos de PMX llegamos a nuestra recta final estamos muy contentos desde Lima, Perú es un programa internacional es un programa internacional y qué mejor con este gran invitado Jorge pues pues bienvenido aquí a PMX tienes tu casa seguramente estaremos molestando mucha gente pues este te escribe Angie Zamora Amparo Castoreno mucha gente nos está escribiendo muchísimas gracias estamos aquí en vivo y en directo desde Lima, Perú y con una gran noticia aprovechando que Strauman es patrocinador de PMX Strauman estará en Perú a partir del martes veintiocho martes veintiocho veintiocho de agosto pues bueno aquí estará Strauman en Perú Pucuchín más gracias a todos y tengan una excelente noche saludos y sonrisas saludables cuídense mucho chao muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.